Fernando Cabrera, luego de su primer disco solista, realiza un espectáculo y disco junto a uno de sus referentes, Eduardo Mateo. Fíjate que el disco hasta el día de hoy se sigue vendiendo. Es muy conocido en Argentina también, muy respetado. Siempre me hablan de ese disco cuando voy a Argentina, siempre. Músicos y especialistas, críticos, que se mueren. Ni Mateo ni yo teníamos, me parece, la emoción de que fuese algo importante ese disco. Mucho refinamiento, mucho dominio de la rítmica, mucha investigación en el campo de la armonía también, en lo vocal, aún en las letras también. El mismo tiempo que me pone una cadena, ahuyenta el miedo que tranca mi libertad. Se quedaría por siempre conmigo adentro, pero sabe que no hay modo de echarse atrás. Me dice cosas que me hacen creer en algo Y me retiene si quiero empezar a andar Le digo chau y se queda acongojada Pero yo sé que nos vemos en el final Sumamente responsable, en todo, en los pequeños detalles, en todo, tanto sea llegar ahora a un sitio, como encargarse de tal aspecto, el trabajo mismo de los ensayos. Era muy responsable, muy serio. Reconozco que tiene otra fama, pero por lo menos en ese periodo lo doméstico. Sumaba dos aportes de dos personas muy distintas. El resultado era por consiguiente bastante original. Su caramelo firmó, pero sabe que mi camino termina acá Le digo chau y se queda acongojada Pero yo sé que nos vemos en el final Su caramelo firmó, su caramelo firmó Pues sabe que mi camino termina acá Al mismo tiempo que me pone una cadena Muchas gracias.